Sí, sí, no es tan tan reimplantado. Ese es el problema más grande. Pero quizá como son pichones todavía chiquitos, haya alguna posibilidad de reinserción. Ojalá. El día de hoy vinimos a la Fundación Mundo Marino para traer a rehabilitar dos cachorros de zorro que un vecino de nuestra localidad encontró, con lo cual nos pusimos en contacto con la Fundación para traerlos y poder rehabilitarlos y prontamente esperemos poder reinsertarlos en su habitante. Empezamos a fomentar sus comportamientos naturales hacia la instancia final, que es su reinserción a su medio natural.